35 de cada 100 salvadoreños son afectados por la pobreza denominada multidimensional que aborda desde un plano más amplio la calidad de vida de las personas en cuanto a acceso a salud, educación y una vivienda digna. Estas cifras las recoge el nuevo informe sobre pobreza realizado por la Secretaría Técnica de la Presidencia en coordinación con otras instituciones. Y esas dimensiones están siendo valoradas acá, lo cual nos va a facilitar el monitoreo, el seguimiento y los ajustes que hay que hacer desde la función pública, desde las políticas públicas para poder incidir en esos aspectos. El nuevo índice define que un hogar es pobre si cuenta con al menos 7 de 20 privaciones. Por ejemplo, recoge que el desempleo ronda entre el 17%, la seguridad alimentaria en un 19% y que 56 de cada 100 salvadoreños se ven afectados con el subempleo y la inestabilidad laboral. No nos concentramos solamente en un indicador o en una dimensión que es importante para caracterizar pobreza, sino que miramos carencias simultáneas. Y justamente tratamos de focalizar recursos escasos con los que cuentan los diferentes gobiernos para mejorar la eficiencia de las políticas públicas, teniendo información mucho más precisa de cuáles son las carencias de aquellos que están en situación de mayor necesidad. Este informe también documenta que 51 de cada 100 hogares del Departamento de La Paz son pobres, siendo el departamento con habitantes con más necesidades, seguido de Huachapán con un 52% y La Unión, donde 51 de cada 100 hogares. Sin embargo, San Salvador es de los 14 departamentos que menos pobreza multidimensional registra, con un 18%. Según el programa de Naciones Unidas, este informe mide el nivel de pobreza, no solo por los ingresos de los ciudadanos. Que sí marca una nueva etapa en la lucha contra la pobreza para el país, al ver no solamente el ingreso, sino también las otras dimensiones de vida de personas pobres, su situación de educación, su acceso a la salud, al agua, etc., nos permite realmente un mejor entendimiento de la pobreza y permite también una inversión social más focalizada. El gobierno ha asegurado que pretenden utilizar esta información recabada para aplicar de mejor manera los programas sociales y las políticas públicas. Además, pretenden convertir la Dirección de Estadísticas y Censos en un Instituto Salvadoreño de Estadísticas. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Raquel Herrera.